Hoy comienza un día más, otro día que soñar Que soñar con tu amor y con tu amistad Me encuentro solo sin ti Hoy he vuelto a soñar con el pasado una vez más Recuerdos tristes de una edad donde solo había amistad Ya por fin hemos crecido y la niñez ha quedado atrás Hoy no pienso en ser tu amigo sino algo más Me encuentro solo sin ti Aunque tú no estés ahora aquí siempre recordaré feliz Cuando tú me prometías que cuando tú eras mayor Que estarías junto a mí Con el paso de los años la duda me ha hecho pensar Si al madurar tus sentimientos me has podido olvidar Con tristeza he comprendido tu promesa no era verdad Pues hoy comparte todos mis sueños alguien de tu edad Me encuentro solo sin ti Me encuentro solo sin ti Me encuentro solo sin ti Aunque tú no estés ahora aquí siempre recordaré feliz Cuando tú me prometías que cuando fuera mayor Que estarías junto a mí Solo sin ti Solo sin ti Me encuentro solo sin ti Solo sin ti Me encuentro solo sin ti Me encuentro solo sin ti Solo sin ti Me encuentro solo sin ti Me encuentro solo sin ti Estaré feliz cuando tú me prometías que cuando fuera mayor estarías junto a mí.